Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a cerrar con la información sobre el caso de dengue que parece ser que por diversas causas o se quiso ocultar o hay ahí una manipulación de la información de una joven que muere de dengue en una clínica de liste, una joven madre de tres hijos. Y bueno, esto está saliendo a la luz porque ahora resulta que incluso hay dos, ¿cómo se llaman? Actas de defunción. Carmen, que está conmigo Carmen Martínez para hablarnos del caso, porque habla de todo cómo se manejó la epidemia de dengue que bueno, pues tuvo su pico hace unas semanas, que está ya entrando en una fase de disminución por el efecto del propio frío, no porque hayan las actualidades actuado con la tingencia. Pero esto nos revela que sí hubo una manipulación de la información, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La familia de esta mujer, se llama Mónica, tenía 33 años, asegura que hubo una manipulación en, pues, bueno, aparte pues iniciando con el tratamiento que se le da a ella, estuvo hospitalizada en el hospital de liste aquí en León. Y bueno, después una manipulación también en el acta de defunción. Se emitieron tres actas de defunción. La versión indica, bueno, que Mónica llega al, o sea, la versión de la familia, ¿no? Indica que Mónica llega al hospital de liste aproximadamente a principios del mes de febrero, de agosto, perdón, 7 de agosto, presentando, pues, fiebre, síntomas propios del dengue. Y bueno, la atienden, dadan de alta, y ella regresa varias veces a urgencias presentando nuevamente... Porque se sentía mal. Sí, nuevamente, pues, estos datos, ¿no? Estos signos de alarma. Finalmente, ella, pues, entra en un cuadro crónico, que también se le acumula con una falla hepática, y pasa al área de terapia intensiva, donde se queda hospitalizada durante varios días. ¿Pero ocurre un poco tardíamente? ¿Hubiera podido ser atendida con mayor eficacia? ¿Si hubiera dado, no sé, un seguimiento? ¿Si hubiera tomado con seriedad su padecimiento? Pues, lo que la familia dice es que sí, ¿no? Los médicos del liste refieren otra opinión, ¿no? O sea, ahí se ve como las diferencias o las opiniones encontradas sobre el tratamiento que se le está dando a Mónica, pero la familia de ella, pues, sí dice que tenía un cuadro sintomático de dengue, y no se le trató de manera adecuada, se le complica con otras circunstancias. Y finalmente, lo que también llama la atención es que ya un término de las causas de la muerte tiene hemorragia cerebral. Entonces, habla también del dengue hemorrágico, que es un padecimiento ya como dengue grave, y, bueno, ellos refieren que puede ser esta situación, ¿no? También que el dengue haya llegado a este punto de dengue grave y no se le dio la atención. ¿El caso sigue en estudio? Porque ya ves que tienes que dictaminarlo para saber si entran las estadísticas como dengue o no. No. Este no está en estudio. No, la Secretaría de Salud, tanto la Secretaría de Salud como el Issste y el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que se llama el CEBE, que es el que estuvo sesionando al principio de esta contingencia del dengue, que nosotros llegamos a ir varias veces a estas reuniones del CEBE, y ellos son los que determinan, los que hacen el análisis de cada uno de los casos, y luego los presentan ya a la Secretaría de Salud Federal, y es donde se reflejen las estadísticas, donde se dice cuántos casos de muerte probable por dengue son las que se están... Pues tenemos ahí una cifra de nueve casos probables, pero la Secretaría dice que no, sacó un desplegado incluso el domingo para decir que no había nueve casos. La estadística de la semana pasada al corte, el 23 de octubre, de la Secretaría de Salud Federal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica Nacional, menciona nueve casos probables de muerte por dengue en Guanajuato. ¿Este caso de Mónica entraría dentro de estos? No. De estos nueve. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado asegura que solamente han sido cuatro, y que no entra a este caso. Son dos niños, el niño de nueve años en el Hospital de Zelaya, un niño de doce años aquí en el Hospital Pediátrico de León, que él llega de otro municipio, de Abasolo, si más no recuerdo, lo traen aquí al hospital y aquí fallece por dengue, una mujer adulta en un hospital privado, y un hombre de setenta y cuatro años en un hospital del IMSS. Esos serían los únicos cuatro casos comprobados. 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 Pero que incluso no han subido a la estadística nacional, esta que publicamos cada semana, el informe epidemiológico, porque ahí sigue apareciendo en ceros a estas alturas. Sí. Vaya manera de manejar las cifras de estos médicos. Otra cosa que nos había llamado la atención y que ya lo habíamos manejado en Zona Franca hace dos semanas, cuando empezaron ya a aparecer el número de muertes, es esta diferencia entre las estadísticas que sacan en las dos publicaciones oficiales de la Secretaría de Salud Federal, uno con indicador en cero muertes y otro con indicador hace dos semanas en cuatro, hace una semana en nueve. Entonces ahí también hay una diferencia, no entendemos. En donde salen las estadísticas por defunciones, dice que son asociadas al dengue, o sea, no dice exactamente que se murió de dengue, sino por complicaciones que se han dengue. A mí nadie me quita la cabeza, Carmen, que desde las altas esferas de la Secretaría de Salud, se pensó en términos políticos y no en términos médicos, desde el Juventino Rosas. Desde que en Juventino Rosas había decenas de personas enfermas, de todo lo que se identifica con los síntomas del dengue, y la Secretaría de Salud dice no, no hay ninguno. Sí, ayer que estuvimos platicando, bueno, tenemos ya, el periódico AM sacó esta información primero, y después ya nosotros retomamos, también tuvimos contacto con la familia de Mónica, y bueno, empezamos a buscar también la respuesta, tanto de la Secretaría de Salud como del Issste. A mí me llamó algo la atención, ayer fuimos al Issste, a que nos atendiera el médico Rafael González Leiva, que es el director. Sánchez Leiva. Sánchez Leiva. Rafael Sánchez Leiva. Que es el director del Issste, y allí estuvieron la doctora Claudia Herrera González, quien es coordinadora de epidemiología, y el doctor Luis Antonio Silva Rentería, coordinador de urgencias, que fueron los que atendieron directamente, tuvieron el primer contacto de atención a Mónica. Cuando platicamos con esta doctora, con la doctora Claudia, Claudia Herrera lo que nos mencionó, y a mí me quedó ese dato muy marcado, es que por indicaciones de la Secretaría de Salud solamente se hace la prueba a una tercera parte de los pacientes que llega con síntomas del dengue. Por indicaciones de la Secretaría de Salud. Y que parece ser que son para no alimentar la estadística. Pues esto entra en que no se pueden comprobar, ¿no? Porque esta tercera parte pues nada más indicaría que tres de cada diez que llega con este cuadro de dolor detrás de los ojos. De músculos, de huesos. Solamente se les da esto, ¿no? Y que la única indicación es que esta prueba se hace para identificar qué serotipo de dengue es, o sea, qué tipo de virus. No exactamente para saber si tienen o no, o sea, a veces nada más llegas con el cuadro clínico y te dicen, perfecto, tienes dengue. Empezando por esto, ella nos comenta que a Mónica no se le hace la prueba porque llegó cinco días después de haber iniciado con los síntomas. Como ya había pasado mucho tiempo, se descartó para hacerle la prueba del dengue. Solamente se entendió si tiene dengue y se procedió con el tratamiento. Cuando regresa después a urgencias, dentro de este cuadro que ya empieza a presentar ella con falla hepática y esto, se pone que también tiene dengue. Justamente tomando en cuenta que había tenido estos cuadros, este cuadro clínico y pues que estábamos en una temporada del brote, ¿no? De contingencia epidemiológica por este asunto del dengue. Entonces era lo que nos mencionaban ahí los doctores. Entonces, finalmente lo que nos comenta la doctora, la jefa de epidemiología del Issste, es que el día 4 de septiembre, ya cuando ella está en un estado crónico, cuando ella está en terapia intensiva, internada, ellos mandan el caso al Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que es un comité donde se encuentran médicos del IMSS, del Issste, de la propia Secretaría de Salud, del Hospital de Pemex y entre todos analizan cuáles son los signos, los síntomas, las pruebas que tienen. Estamos hablando de una bola de burócratas. Sí, sí, claro. Médicos de laboratorio. Sí, sí, sí. Analizan ahí y ellos determinan si es una muerte causal por dengue o no. Y este día se descarta. Bueno. Y me llama la atención que se elija la vía de un desplegado, de pagar publicidad en medios de comunicación para dar explicaciones y no hacerlo a través de las vías normales, aclarar las cosas a los medios de comunicación. El diario Reforma estuvo publicando notas la semana pasada y pidiendo que se volvió tema nacional del dengue en Guanajuato. Es el estado con más dengue en este momento. Pidiendo una aclaración, la Secretaría de Salud se la negó y salen con su desplegado. Donde dicen lo que quieran, no aceptan preguntas. Sí, exactamente. Muy bien, Carlos, pues estaremos sobre el tema. Vamos a ver si son nueve, si son cuatro. La estadística es importante porque es en lo que se basa la historia posterior. Si ya el dengue llegó para quedarse, como lo afirman los altos especialistas, que mejor lo mismo queda, pues es importante que las estadísticas sean reales para saber el comportamiento año con año. Sí, pues vamos a ver si estamos en esta semana que presenta esta estadística. Bueno, así están las cosas. Muchísimas gracias. Gracias.